El Tribunal Supremo de Elecciones hace humedemente recordatorio a todas las personas que todavía faltan por empadronarse o que deben actualizar su domicilio electoral para que se acerquen a sus instalaciones, pues el padrón cerrará el próximo miércoles 5 de octubre a las 5 de la tarde, con el propósito de que todas las personas acudan a gestionar estos trámites. El Tribunal extendió su horario de atención tanto en su sede central como en sus 32 oficinas regionales. Una está ubicada en San Isidro de El General, en plena ciudad, desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, incluyendo el próximo fin de semana del 2 y 3 de octubre. La institución invita también a los 39.000 jóvenes que ya tienen 18 años o que los cumplirán en los próximos meses, incluso el propio día de las elecciones, para que acudan a solicitar su cédula. De esta manera ya estarán inscritos en el padrón nacional, recibirán su documento de identidad una vez cumplida la mayoría de edad y podrán votar por primera vez el 6 de febrero de 2022. Asimismo, aquellos ciudadanos que cambiaron su zona de residencia deben tomar en consideración que tienen tiempo a más tardar el 5 de octubre para actualizar su lugar de votación. Dicha gestión se debe realizar de forma presencial y solo debe efectuarse cuando se haya modificado el lugar de residencia. El próximo año se celebrarán las elecciones nacionales para elegir presidencia y vicepresidencia de la República, junto con 57 diputaciones que integrarán la Asamblea Legislativa.